¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? Desde esa perspectiva es que nosotros hablamos de la necesidad de una educación que se fundamente en el ir haciéndonos sujetos, los sujetos de la digna rabia para tratar de construir otro mundo posible. ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? ¿Qué es el colectivo de los campesinos e indígenas? Somos rebeldes, por tanto existimos La resistencia y la subversión como la capacidad de prefigurar desde ya otro mundo posible Y la capacidad de luchar frente a lo que hay Pensamos que las posibilidades de cambiar el mundo, de transformar el mundo No es solamente la lucha contra el sistema Sino es el de la prefiguración desde ya de otros modos de vida buena Que vayan acompañando a esta lucha por cambiar las cosas El punto de partida es una idea del sujeto como un sujeto frágil Como un sujeto débil La gran tentación que pudiéramos tener es regresar a la idea del sujeto fuerte A la idea de la conciencia de clase, a la idea del sujeto revolucionario Que se olvida de ser sujeto y que se convierte en otra cosa Nosotros hablamos de la idea de un sujeto débil, de un sujeto frágil Alain Touraine lo dice de una manera muy interesante El sujeto es un loser, el sujeto siempre es un perdedor Siempre juega en contra de la posibilidad de ser sujeto Lo que Ernst Bloch llama el sedicente yo mismo momentáneo O como lo podemos decir los mexicanos, la hueva de existir A todos nos da hueva nuestra existencia a veces Y nos hace perder esa capacidad de reflexividad sobre nosotros mismos Construirse sujeto es siempre una lucha constante nosotros mismos Por ganar en la capacidad de reflexividad que me lleva a decir Qué quiero ser, con quién quiero estar, qué quiero hacer y qué mundo quiero para mí Y para los que están conmigo Y esa es siempre una lucha constante La idea de la pedagogía del grito o la educación con sujeto Se basa en esa intención de traernos al primer plano Como posibilidad de ser sujetos ¿Qué sujetos? En este mundo los sujetos que podemos ser Somos los sujetos de la digna rabia Los sujetos que quieren cambiar el mundo Haciéndolo ya No esperando a que venga el tiempo del mañana Después de la revolución para transformarlo Sino luchando desde ya Pero prefigurando otro modo de vida Bueno